Y viendo mi felicidad, me alejo a petición de tu olvido, me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, por eso de que te olvides, no sé, tatuaje de tus besos, llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos respirar en tu aliento, porque no te llevo dentro de mí. ¡Ay! 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 ¡Ay!